Hola Dorfarmers, en esta ocasión os vamos a mostrar una crema fijadora para prótesis dentales. ¡Comenzamos! Se trata de corega extra fuerte sin sabor, ya la estáis viendo. Su principal característica es la fijación, evitando que la prótesis se desplace y pueda provocar la aparición de úlceras bucales. De este modo, su uso no solo nos aporta un mayor sellado de la prótesis, sino que además también cuida la encía. En cuanto al formato, este que tenemos aquí es el de 70 gramos, pero también tenemos disponible otro en la web que es un poco más pequeño, concretamente de 40 gramos. La composición de la crema corega no le da ningún sabor indeseable, simplemente aplicáis la crema una vez al día, si vuestro dentista os recomienda más veces, pues más veces y listo. En cuanto al modo de aplicación, el orden es el siguiente. En primer lugar, os enjuagáis la boca, en segundo, limpiáis la prótesis y en tercero, aplicáis la crema fijadora a la prótesis, siempre en bandas cortas y no demasiado cerca de los bordes de la prótesis. Por último, la cogéis y os la aplicáis en la boca, ejerciendo presión durante unos 10 segundos y ya estaría. Como conclusión, Corega es una marca con una gran variedad de productos dedicados a las prótesis. Esta crema en concreto de sabor neutro es una buena opción para los que lleváis prótesis. Si queréis conocer más productos dedicados a la higiene bucal, no olvidéis visitarnos en www.2pharma.com. Si queréis hacer directamente al link de este producto, id a la cajita de descripción de abajo. Y si os ha gustado el vídeo, finalmente dadle a like, suscribiros, compartidlo con amigos y familiares y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.